No es cierto, vamos a hablar de este tema con Pedro Yaranga, que es experto en temas de narcotráfico y ya está con nosotros. Pedro, gracias. Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle. Pedro, le estamos, Giovanna Díaz y Manuel Rosas, para conversar y para preguntarte inmediatamente, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo hoy mismo con los cocaleros? Son consecuencia de esas decisiones totalmente erráticas, no tanto las promesas del presidente Castillo, igualmente también de todas las decisiones que inicialmente ha motivado este ministro, que en el fondo no está calificado como para ocupar esta cartera importante en el Ministerio del Interior. Por lo tanto, empoderados con todo eso los cocaleros, lo que están haciendo es presión, porque saben que un gobierno débil fácilmente puede ponerse en, digamos, aceptar la presión de estos cocaleros cuando realmente la justificación no es así. Bien, podríamos escuchar, tal vez, tenemos el audio de la procuradora antidroga, Sonia Medina, en entrevista aquí en Exitosa. Vamos a escuchar lo que ella nos ha dicho. Bueno, hasta este momento se tiene cifras oficiales, más o menos esto, el 90%. Ok, ok. Que justamente ahí viene el problema, ¿no? Justamente tanto la hoja de coca como las sustancias químicas, ¿no?, que sirven para la producción, que van al servicio del narcotráfico. Entonces, estamos hablando del 90%, no es un porcentaje de poca cosa como para no hacer alertas. Bien, eso es lo que ha dicho ayer Sonia Medina en entrevista con Exitosa. Y nosotros hemos estado en entrevista también, por ejemplo, con un congresista de Perú Libre que nos decía que la promesa de campaña era justamente ya no concentrarse en la erradicación de la hoja de coca, sino en darle posibilidades a aquellos que cosechan, a aquellos que tienen hoja de coca y estos sembríos para que puedan hacer industria, para que puedan utilizar la hoja de coca en otra cosa que no sea el narcotráfico. ¿Esto es posible, Pedro? Eso es para reírse, estimada Giovanna. Son personas que en la campaña han ofrecido lo que se les viene a la mente, ¿no? Ni siquiera han hecho una mediana evaluación y a estas alturas igualmente los congresistas dicen pues hemos prometido tal cosa, pero ellos no conocen ni siquiera qué consecuencias podría tener eso, si eso es viable o no es viable. Ese tema de la industrialización es un proyecto ya fracasado hace muchísimos años en nuestro país y también es un proyecto que ha fracasado en el mundo. Después de... nosotros hemos hecho algunos ensayos todavía por los años 91, por ejemplo, con el inicio de los primeros gobiernos regionales. En mi caso, cuando estuve en el gobierno regional de Ayacucho, finalmente al hacer la evaluación técnica nos hemos dado cuenta pues con una realidad, ¿no? que es imposible competir pues con todo lo que paga el narcotráfico. Uno y otro, este... que la coca pues estaba ya empezando a contaminarse demasiado con agroquímicos fuertes. Y después de este proyecto se copió el señor Evo Morales y él lo ha aplicado justamente para decir que él está enfrentando muy bien al narcotráfico y durante los 14 años se pasó hablando de la industrialización de la coca. ¿Y cuál es el resultado que ha logrado este señor? Absolutamente nada. Lo único que ha hecho es convertir Bolivia en sus 14 años un lugar paradisíaco para almacenar droga, al mismo tiempo también para dar hospedaje a personas requisitoriadas por narcotráfico y terrorismo, como tanto de Perú, de Colombia y de México. Eso es el gran logro que tiene de los 14 años de gobierno del señor Evo Morales. Es más, en el Perú tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional destruyen las pistas clandestinas. En Bolivia nadie lo destruye. Todas las avionetas, las navas, avionetas de dónde vienen? De Bolivia. Y están ahí en Bolivia y no pasa nada. Y vamos a hablar sobre este tema y cómo ha complicado este tema también de Bolivia, cómo nos está complicando a nosotros en esta lucha contra el narcotráfico. La situación que tú nos estás describiendo en Bolivia nos está complicando definitivamente aún más a nosotros dentro de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Efectivamente, pero también hay que considerar que estas cosas, lo que estamos viviendo actualmente, no solo es consecuencia de las malas y pésimas decisiones que se está tomando en este gobierno, sobre todo es consecuencia de todo lo que no se hizo en los últimos cinco años. Fíjese, en cuanto a Té Vida, en los últimos cinco años casi poco o nada se ha hecho. Y lo que ni siquiera ha hecho Evo Morales en Bolivia, en el Perú lo han hecho y casi nadie se ha dado cuenta. Fíjese, en cuanto a la producción de coca, de los cultivos de coca y también de pasta básica y de cocaína, todas las mediciones lo hace con absoluta imparcialidad y con equipos de primera calidad, las Naciones Unidas lo hacían. En el caso de Bolivia y Colombia lo sigue haciendo, pero en el caso de Perú eso lo han suspendido. ¿Y quién hace un idioso? De Vida. Ese informe de Vida, en todo caso, es imparcial, ya no es. De Vida se convierte en juicio aparte. Es más, ese informe ya no sería un informe tal cual presentaba las Naciones Unidas, sino se convierte en un informe de parte. Eso son cosas preocupantes que en el fondo se debería investigarse. ¿Por qué lo han hecho eso? Y el informe del 2020 ni siquiera presentan hasta ahora. Entonces, en los últimos cuatro años, algo de 49 mil y tantas hectáreas, rápidamente hemos pasado a 188 mil hectáreas de acuerdo a las estadísticas de la Casa Blanca. ¿Qué tan mal se ha hecho en los últimos cuatro años para perder tanto en la lucha contra el narcotráfico? ¿Nos tendrían al menos explicarnos eso? Ahora, eso significará que estamos produciendo, por supuesto, cerca ya a mil toneladas de cocaína por año, ¿no? Una cifra realmente espeluznante. Pedro, una cosa bien pequeña. ¿Crees, das fe de esta captura de unos días, hace unos días, de un supuesto militante, de activista de sendero, al menos un terrorista que tenía en sus manos cuatro nombres para asesinar, entre ellos el tuyo, realmente es terrorista y realmente que tenían esa intención de acabar contigo, senderista con Antezana, con otro periodista y además con un colaborador eficaz? Bueno, no es, digamos, expresamente un militante senderista. Más bien, este es un sicario. Esta es una persona que trabaja a sueldo. Desde este año, los remanentes terroristas, como de alguna manera, a pesar de tantos golpes, la policía sigue trabajando, la policía especializada, que son varios grupos. Han hecho avances importantes en los últimos cuatro años con todo lo que ha pasado y produjo algunas capturas, pero también algunos abatimientos. Y el abatimiento natural, pues, del líder importante de la organización, que es el camarada Raúl, en enero de este año. Entonces, ellos han pasado a ejecutar lo que llaman asesinatos selectivos, porque en el campo ya lo hacen, en las ciudades. Pero ellos no están capacitados para hacer esos asesinatos en las ciudades porque no conocen, no tienen elementos entrenados para hacer eso en la ciudad. Lo fácil que han hecho es acudir al crimen organizado a contratar a sicarios. Y esta camarada Vilma ha contratado sicarios y ha asesinado a este sujeto, a un colaborador en Pichare, pero también en Satipo. Y este mismo sujeto, que ya estaba purgando pena, pero por malas decisiones del Poder Judicial nuevamente ha sido liberado, y finalmente volvió a Satipo, se contactó con Vilma y continuaba trabajando. ¿Y este es el mismo que han detenido? Sí. Es el mismo, es el mismo que ahora acaban de detener al sujeto este. El otro todavía estaba preso porque eran dos, pero estos tenían previsto contratar otros sicarios en Lima. Eso es lo peligroso de esta organización, porque dinero le sobra. Claro, dinero del narcotráfico. Este sujeto no trabaja en nada, tampoco es sicario del narcotráfico, sino simplemente es un sicario de esta organización terrorista de los remanentes, encabezado por esta... Eso te queda claro, eso quería preguntarte. Eso te queda claro. Si es un sicario, pero por encargo del sendero, o sea, de este remanente terrorista. Clarísimo, clarísimo. Yo pensé que era cocaleros, en realidad, como posibilidad, pero en fin. Otra cosa, ¿en qué crees que va a terminar este asunto de la protesta de los cocaleros con este gobierno que aparentemente tiene dos fragilidades? Primero, su desorden, pero segundo, además, su propia plataforma, digamos, sus propias banderas, sus promesas. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta protesta? No entiendo nada, porque este gobierno tiene varias bombas por dentro, mientras algunos intentan calmar, otros están alentando las protestas, porque creen que eso es parte de las promesas que han hecho. Y en el mismo gobierno, unos hablan una cosa y los otros, otro, unos tantos, están por arrepentirse, por cambiar esas pésimas decisiones, pero hay todo un problema. Exactamente, yo no sé en qué terminaría estas cosas, ¿no? Porque hasta el Ministerio del Interior lo que ha hecho simplemente sí es que están tomando pacíficamente, pero están dejando pasar. Y este señor no sabe que eso es un delito, tomar carreteras es delito. Correcto, pero hasta el 20 de octubre, ¿qué es hoy? ¿Se están realizando erradicación de hoja de coca en el BRAE, sí o no? No, absolutamente nada. En el BRAE, en el gobierno anterior, se intentó, se avanzó un poquito, pero por una zona totalmente equivocada. Por las zonas donde han empezado es coca, pero hay coca en pequeña cantidad, y obviamente los cocaleros se han levantado. Pero teníamos un calendario que había establecido el exministro Carrasco y que hablaba, por supuesto, de lo que fue exitosa. Desde el 15 tenían que empezar a nivel nacional. Correcto, entonces sí se ha suspendido, cosa que el ministro ha negado. Sí se ha suspendido, no se está haciendo. Se ha suspendido, pues se ha suspendido a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias. Pedro, siempre muy gentil. Muchas gracias. Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, ha estado con nosotros. Siete de la mañana con 41 Minutos.